Bueno, la comisión viene sesionando, funcionando desde ya unos meses por disposición del Consejo Superior y en particular se conformó con la intención de avanzar sobre la sustanciación de los exámenes finales en turnos ordinarios. Como primera medida, después de un acuerdo, un trabajo conjunto entre los cuatro estamentos y los gremios o sindicatos también estamentales, se habilitaron los turnos ordinarios para los exámenes finales en modalidad virtual que se vienen sustanciando. De hecho, esta semana estamos recorriendo uno de esos turnos, que es el turno correspondiente a septiembre. Y como novedad, que también era una de las demandas, esta semana, el viernes de esta semana, ya se van a empezar a sustanciar los primeros exámenes finales en modalidad presencial. También se estaban solicitando, trabajando, por supuesto que requieren de un trabajo coordinado con la Comisión de Seguridad e Higiene, la Secretaría General, Unidad de Seguridad e Higiene de la Universidad para, bueno, aplicar todos los protocolos en materia de bioseguridad. Así que, bueno, estamos atravesando estas primeras experiencias. Este viernes, en particular, la carrera de Medicina va a tomar exámenes finales a aproximadamente 30 estudiantes. Eso va a ser el viernes a partir de las 8 de la mañana, en el módulo número 2. Así van a estar dispuestos todas las medidas de seguridad. Y también se suma la carrera de Geología con una estudiante que rendiría también este viernes en modalidad presencial. Puesto que el criterio es el siguiente, todo aquello que se pueda tomar virtual se sigue y se debe seguir tomando virtual, la presencialidad sigue siendo una excepción. También es una demanda que surge del estamento estudiantil, se está trabajando junto con Subsecretaría de Informática, Secretaría General y la Secretaría de Asuntos de Estudiantil del Rectorado y Departamentales para pensar en estos puntos de conexión, puntos de conectividad. El concepto sería empezar a habilitar algunas aulas con, por supuesto, todos los protocolos pertinentes en materia de seguridad e higiene para que aquellos estudiantes que tengan algún inconveniente en el acceso a recursos, sea una computadora o a conexión a internet, puedan venir a la universidad de manera pautada, por supuesto, todo acordado previamente y puedan rendir, estudiar, digamos, y sobre todo rendir exámenes virtuales utilizando, bueno, los recursos de la universidad. Tanto computadoras, si fuera necesario, pueden seguramente traer sus propios equipos o la conectividad que proveería la universidad. Lo estamos trabajando, seguramente no para este turno, pero sí para el próximo turno. Esperamos ya contar con ese nuevo servicio.